El Departamento de Ciencias de la Salud 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 Y se acatorizan a reabrir colegios privados en la ciudad Para alumnos de los cursos finales En términos de cómo está la pandemia ¿No es un riesgo mandar a los chicos a las escuelas Solo para que las cámaras de televisión puedan sacar una foto? Y me parece que es un poco más Que se pueda sacar una foto La función que tendría abrir las escuelas en este momento Y esto que están diciendo Que va a ser optativa la asistencia Que según lo optativa la asistencia a clases Quiere decir que ya no corre más La licencia para las madres Los padres que se queden cuidando a sus chicos Por no mandarlos a la escuela Va a estar decidiendo que no vayan a la escuela Y no va a estar corriendo una medida de obligatoriedad De no asistencia Entonces, aun cuando Cuando La mayor parte de los chicos Queda sin ir Al poder ir Deja de correr la licencia Y me parece que tiene que ver Más allá de la foto Más allá de De otras cosas Con que La gente Los secretarios puedan exigir Que vuelvan a trabajar Esos padres y madres Que están a cargo de chicos Pero que va a ser la provincia La provincia de Buenos Aires Digo porque Más allá de poder mirar la ciudad de Buenos Aires También está bueno saber Que digo que hay un montón La población de la provincia de Buenos Aires Está hablando de más de 16 millones de personas Y que va a ser la provincia con respecto a las escuelas No, la provincia de Buenos Aires Tomó una decisión Diferente Muy diferente Al gobierno de la ciudad Y que no es homogénea En toda la provincia Porque la situación epidemiológica En toda la provincia Varia mucho Vos tenés En la provincia de Buenos Aires Lugares que están En la fase 3 En la fase 4 Y en la fase 5 De 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 la academia Entonces Que están en fase 5 Que son lugares que no tienen casos Desde hace mucho tiempo Y que están más o menos Aislados En términos de Descirculación de gente Y en esos lugares Sí Va a poder volver A ver algunas actividades presenciales Dirigidas a A A Determinados grupos De 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 Chicos En Dos lugares como El área metropolitana de Buenos Aires Que pese a que está estabilizado Están bajando los casos Sigue estando en fase 3 Porque Hay un montón de casos igual Y que tiene Están en una situación parecida A la de A la de La de la ciudad de Buenos Aires Lo que se va a hacer Es que Los maestros Van a ir a la casa De los chicos Que No están pudiendo Tener clases A través de De las modalidades No presenciales Que Que se han implementado Desde Las clases Por Zoom Hasta Los diferentes cuadernillos Que se han implementado Para gente que no tenía Tanta conectividad Entonces Se definió una población Que está bien tan activizada En la provincia de Buenos Aires De quiénes son Aquellos chicos Que Han perdido contacto Con Con la escuela Que por suerte Son poquitos En la comunicación Estábamos recién Con el ¿Vionel? Hola Ah y se me ha cortado Estabas hablando justamente De cómo iban a ir A asistir a los Alumnos Al domicilio No así como Ante la ciudad de Buenos Aires Que es al revés Que los chicos Que no tuvieron conectividad Vayan a la escuela Exactamente Bueno Se definió bien La población De los chicos Que habían perdido De todo contacto Con Con la escuela Y Van a ir Se amplió mucho Porque Acordémonos que Los maestros Y maestras de grado Están trabajando En este momento Con la virtualidad Y Corrigiendo Las tareas Que les mandan Haciendo actividades Por Zoom Con los chicos Y además Están siendo Las escuelas Tornándose Para Participar En la entrega De mercadería De asistencia alimentaria Que se hace Desde las escuelas Entonces Me parece Esos mismos maestros De grado Los que en la provincia De Buenos Aires Van a Van a Ir a las casas De los chicos Porque sería Doblarles el trabajo Entonces Se amplió La La cantidad De maestros Y Van a Van a estar Trabajando Por un lado Los suplentes Que Que ya estaban A disposición En la provincia Y Una gran cantidad De practicantes Que están terminando En magisterio Y que van a Participar De estas actividades También Ahora Leonel Esta medida Que es una medida Sanitaria Importante En términos De Hay que explicar No solamente En términos educativos Que podemos analizarlo Pero no es tu especialidad Sino en términos Sanitarios Que tiene que ver Con el traslado Teniendo en cuenta Que ya Está 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 claro Que el horizonte Es cuando Haya vacuna Volveremos A la circulación Como estábamos Acostumbrados ¿Vos crees que en relajamiento Por parte también De la sociedad ¿Cómo está preparándose Las autoridades De la provincia Buenos Aires? Yo vuelvo a explicar A la gente Sos parte también Del comité Que asesora Al gobernador En términos Sanitarios Digo Por esto De Pasamos ¿Te acordás Lo de la inmunidad De rebaño? Hay un estudio De varios De varios especialistas Que si hubiera Se hubiera dejado A la gente circular En vez de un millón De muertos Como estamos llegando Que es un número importante A nivel mundial Habría Habrían calculado 77 millones De muertos En este momento Digo Por esta Por esta falsa noticia No hay que decirlo Esta fake news De la inmunidad De rebaño Digo Porque estamos A cuatro días De una marcha En el obelítico Sí La La Para que se me hizo Se me hizo Una laguna Julián La Estativa Que me repitas Pero no se puede No se le pasó No, no Te preguntaba Con respecto A ¿Cuál es la perspectiva En términos de que Sabemos que la vacuna Es el único horizonte En términos de que Ahí se volvió No Desde la provincia De Buenos Aires La consigna Principal Es que No pasó La La Pandemia Que Es imprescindible Seguir cuidándonos Y que Si Ahora vamos a empezar Con Algunas actividades En algunos lugares Que se van a poder Empezar Además de De Esto De De las escuelas En la provincia De Buenos Aires Ahora Bastante tiempo Después de lo que se va a ayudar En el área metropolitana De Buenos Aires Se van a poder Empezar Algunas actividades De tipo Recreativas Reportivas Con la premisa Clarísima De que Esto que se planteó En un momento De la cual Este intermitente Sigue Sigue vigente Y Si Aumenta La La cantidad De casos Esas cosas Que se pueden abrir hoy Se van a tener que cerrar No Es Importantísimo Que Nada Lo que se pueda abrir Está abierto Definitivamente Claro Y que Depende De Los resultados Epidemiológicos Que tengamos La posibilidad De seguir abriendo O no Y los resultados Epidemiológicos Que Que tengamos Va a depender De como nos portemos A ver Leonel En este sentido Para ser claros Esta meseta O sea Han bajado Por lo menos Se mantiene en alto La meseta Y esto es un problema Y debe ser a causa De la circulación comunitaria Y el contagio Que aún se está dando Ustedes como ven Los números O sea Simplemente esperan A que se den O están previendo Que Estos Los números Estamos hablando De 7000 contagios El crecimiento Que estamos viendo Ahora Es a extensión Del Interior del país Porque Si bien la provincia de Buenos Aires Sigue siendo La que está en primer lugar De cantidad de casos El segundo El tercer puesto Lo tienen Córdoba Y Santa Fe Y Otras provincias Tucumán Mendoza Con una gran cantidad De casos Eso nos preocupa muchísimo Nos preocupa muchísimo Sabemos que El régimen De apertura La posibilidad Que hubo en algún momento De pasar De circular Entre Los grandes centros urbanos Del país Estuvo Mucho que ver Con que En este momento Córdoba Santa Fe Los principales focos De crecimiento De la epidemia Y adentro De la provincia De Buenos Aires Hay una meseta Pero esa meseta En realidad Tiene que ver Con que Están bajando Los casos De una manera Bastante sostenida En la área metropolitana De Buenos Aires Y están subiendo Los casos En el interior Nosotros tenemos En este momento Tres lugares Que son Ciudades importantes De la provincia De Buenos Aires Que Son las que más Nos preocupan Que son Mar del Plata Bahía Blanca Y San Nicolás Porque son Ciudades Donde Sigue creciendo Mar del Plata Y Bahía Blanca Son las dos Principales ciudades De la provincia En cantidad De habitantes Y En Mar del Plata En San Nicolás Y En Bahía Blanca Están Son los Verbales Donde más Crece La La cantidad De casos Todos los días Y ahí Se está Trabajando Muy fuerte Para Tratar De 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 Controlar El poco También es Lo que No crece Tan fuerte El problema Es que Tampoco Tiene tanta capacidad Instalada En el sistema Sanitario Pero El problema En este momento Está en el interno De la provincia Y más Focalizado Especialmente En esos En esos Tres lugares Ahora Hay una cosa Que es Muy complicada Que es que Se ha vuelto Una cuestión De la grieta También El estar Considerar Que la cuarentena Es O no es Una Una medida Adecuada O el aislamiento Eso no es Una medida Adecuada Para enfrentar La La pandemia Leonel Como siempre Muchas gracias Cada viernes Nos reencontramos El viernes que viene Un abrazo enorme